Este video es patrocinado por MiCasino.com, la casa de apuestas deportivas y casino online favorito por más de 15 años en el mercado. De verdad, ustedes no tienen idea de lo que estoy sintiendo en este momento. Aquí en la naturaleza, de verdad, es una cosa, wow, brutal, indefensible. Bienvenidos una vez más al canal, mi gente hermosa. Miren, aquí está nuevamente su montañista de confianza. Mírenme, porque el día de hoy les tengo otro destino súper, súper chévere, súper cerca de Caracas. Y lo mejor de todo es que es un destino de bajo presupuesto, accesible al bolsillo, súper, súper económico. Muchos de ustedes saben que yo vivo en Guarena y me habían pedido, pues, que hiciera rutas por acá, cerca. Porque las veces que he ido a la montaña ha sido el Ávila en Caracas, 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 Caracas. Pero resulta que el Parque Nacional del Ávila también tiene su parte en Guatire. Y yo la verdad es que no conocía, no conozco ninguna, ninguno de esos destinos, ninguno de esos sitios maravillosos que sé que hay, porque sé que los hay en Guatire. El video de hoy es especial precisamente por eso, porque es que vamos a ir a un destino turístico ubicado en Guatire. En la parte del Guaraira Repano, pero de Guatire. Y se trata de Cascada Norte. Ok, lo siento, no es Cascada Norte, es Cascada Paraíso. Yo, como siempre, caída de la mata. Voy a ir con una operadora turística, pero esta operadora turística solo cobra por la guiatura. Así que a mí me toca llegar al punto de encuentro, y el punto de encuentro es en Guatire. Todos los detalles se los voy a estar dando a lo largo del video, así que les voy a invitar a que me acompañen en esta super aventura. Ok, ya acá vamos a llegar a donde está el día a día. O sea, donde se supone que vamos a agarrar el carrito ahora para ir hasta La Churca, porque tenemos que agarrar un segundo carro. Este, hasta Guatire, nos cobró 15 bolívares. A la fecha, obviamente, eso todo el tiempo cambia. Ahora vamos a agarrar los otros, ya les digo cuánto cuesta. Y dónde se agarran, porque estoy como perdida. Se supone que estos son los carritos. Nosotros tenemos que agarrar los carritos que nos van a llevar a Valle Arriba, ¿cómo es la cosa? Río Arriba, sí. Los que van para La Churca. Los que van para Valle Arriba, la última parada es La Churca. Ah, bueno, entonces sí, vamos a agarrar los que van para La Churca. Ay, no, yo soy turista, que me voy a tirar. Ok, acá vamos de llegar ya a La Churca. Al final del pasaje costó 12 bolívares desde allá, desde Castillejo, donde está el día a día, que esa es la parada. Y nada, bueno, aquí vamos a empezar. Si se preguntan con qué operadora turística estoy haciendo esta ruta, la estoy haciendo con Mochileros Venezuela. Que por cierto, aquí está el guía, Carlos Mata. Ya estamos entrando aquí en La Churca para hacer el recorrido a Cascada Paraíso. Hacemos un chequeo de lista y bueno, ahorita vamos a hacer un círculo para dar información de interés por el tema del factor de riesgo que representa la ruta. Pero se pueden hacer porque aquí tenemos una niña, mira. Ay, sí, aquí está el grupo, el grupo viene acá atrás. Mira, Carlos, una preguntita, ¿cuáles van a ser las paradas que vamos a hacer? Esta va a ser la primera, vamos a hacer un círculo y ahorita contamos. Ok, dale. Como toda la ruta, toda la ruta representa un factor de riesgo y esta representa un factor de riesgo por el tema de seguridad. Vamos a pasar por elementos como el tema de paso con cuerda, vamos a pasar tramos donde el agua no puede llegar por arriba, pueden pasar por el nadando o pueden pasar por la cuerda. ¿Qué es lo importante? Que pisen bien porque constantemente vamos a pasar el río y ahí la piedra mojada las personas se resbalan. Entonces, resbalarse y caer con la rodilla encima de una roca nos genera una lesión. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que a lo mejor estamos tomando el teléfono, estamos haciendo la ruta, estamos grabando y nos descuidamos del piso. Entonces hay que estar muy alerta. Yo recomiendo que si quieren grabar, lo hagan si el camino está plano, como este tramo de aquí hasta allá, pero después hay que pasar unos ríos, que es el que está acá, tres veces. Entonces, no es que nos vamos a quitar el zapato para ponernos de nuevo, eso nos va a retrasar. Entonces, lo ideal es llegar primero a la primera parada. La primera parada va a ser salto del cañón, que está después de las madamas. Van a ver un pozo, se van a querer bañar, pero si vamos a buen ritmo no va a dar tiempo para bañarnos en todo. Pero la primera parada va a ser salto del cañón. Después viene una subida como de 200 metros, en donde tenemos que agarrar de las ramas, hay piedras que se sueltan y los que vienen atrás que tienen que tener cuidado, porque esas piedras vienen hacia abajo porque la pendiente es así, muy empinada. Entonces, importante en el factor de riesgo, pisen bien, agárrense bien, hasta que lleguemos hasta el tope de la bajada que va a Cascada Paraíso. Ahí vamos a hacer la parada del almuerzo, es nuestra parada con mayor tiempo. Y de bajada hacemos las madamas, que es donde la gente se lanza, es como una piscina, es más hondo. El agua sí te pasa, porque es sumamente hondo, es como unos dos metros y medio. O sea, ahí el que sepa nada se puede meter, el que no sepa nada, preferiblemente el noriño. Ok, como pueden ver aquí ya estamos llegando a... Bueno, estamos ya empezando nuestro recorrido como tal y ya entrandito nos podemos ver de que de verdad. Una de las cosas que tenemos que hacer es venirnos a estas rutas ya con zapatos listos para mojarse. Porque en toda la ruta vamos a encontrarnos con charcos, en toda la ruta nos vamos a encontrar con pozos. Así que hay que estar dispuesto a todo. Ya nos mojamos. Ok, el recorrido que vamos a hacer es de 4 kilómetros. Esa es la distancia que vamos a recorrer el día de hoy, 4 kilómetros aproximadamente. Y el nivel de exigencia de esta ruta es de 8 de 10. Bueno, eso fue lo que nos dijo el guía, 8 de 10. Y en realidad se le pone esa exigencia, ese nivel de exigencia es por los riesgos, porque obviamente pasamos por sitios donde hay muchas piedras. Entonces siempre influye eso, si nos resbalamos, si no nos resbalamos, la broma, bueno, así. Bueno, de todas maneras a medida que vayamos pasando, vayamos caminando, yo les voy contando si de verdad es tan exigente o no. Que por cierto, al inicio del video les dije que íbamos a ir a Cascada Norte. Y yo como siempre despalomada, no vamos a Cascada Norte, es Cascada Paraíso. No hay, sí, la Cascada del Norte. Es Cascada Paraíso. Pero bueno, ustedes ya me conocen, yo soy medio caída de la mata, así que perdónenme esa. Pero, lo cierto es que queda acá en Guatire, pues. Y es un destino bastante accesible, de hecho el full day, si se preguntan, la guiatura, lo que cuestan son 4 dólares. Claro, obviamente ustedes tienen que pagar su transporte hasta llegar hasta La Churca, que es donde está el puesto de guardaparque. Y otra cosa que quería resaltarles es que todo esto sigue formando parte del Parque Nacional El Ávila. El Parque Nacional El Ávila tiene aproximadamente 66.192 hectáreas. Y se extiende desde la ciudad de Caracas hasta el norte del estado Miranda y al sur del estado La Guaira. Las quebradas más altas se ubican en la zona de Guatire, en el llamado Río del Norte. En esta oportunidad, no iremos a esta, pero sí pasaremos por una serie de caídas de agua igualmente impresionantes. En este punto del camino vamos a encontrar un desvío. Allá, y allá. Nosotros tenemos que bajar hacia la izquierda. Y la verdad es que sí, todo el camino, en todo el camino pasamos por pequeños pozos. Tenemos que atravesar agua, mojarnos obligatoriamente. Y hay que hacerlo con sumo cuidado porque hay rocas que a veces están un poquito resbalosas. Aquí nos encontramos con una señalización. Se supone que hacia allá es el salto Manuel Ángel González. Y hacia acá, bueno, esta es nuestra ruta, esta es nuestro camino. Bueno, es que los zapatos se están limpiando porque yo estos zapatos no los había lavado desde que fui a la cueva Ricardo Zuluaga. Estaban todos llenos de guano y así quedaron en la calle. Ok, ya llegamos a un punto de la ruta en donde sí tenemos que sumergirnos un poquito bastante y más me vale a mí agarrar la cámara bien porque si esta cámara se me llega a ir, no está en modo acuática. Está fría el agua. Miren esta belleza, chicos. Miren, miren qué belleza. Uy, esto está frío. Ya, deberíamos de levantar los bolsos, ¿verdad? Ok, aquí sí nos tenemos que sumergir más o menos, chicos. Bueno, no tanto, me llega el agua como a... Sí, como a la cintura, miren. Me llega como a la cintura. Pero esa caída de agua que está acá, de verdad que es sumamente hermosa. Ay, ahora me está llegando un poquito más abajo. Está muy frío. El agua está frita, pero está sabrosa. Qué rico es el agua frío. ¡Ah! Ahora más. No, qué rico. Y con este calor más, miren. Es que la humedad que hay ahorita en el ambiente porque además estamos, para la fecha que estoy grabando esta vida, estamos en temporadas de lluvia. Y como llueve, entonces se alborota el vaporón. Y de ahorita hay una humedad fuerte en el ambiente. Yo tengo calor, pues. Así que estos tramos de río se agradecen. Les resalto que la caída de agua que pasamos hace un momento se llama la llovizna. Es lo que le dicen la llovizna. Ahorita estamos pasando por el tanque. Esta es la represa. Represa. Las madamas. Represa las madamas. Bueno, para irles hablando un poquito mientras estamos aquí caminando, voy a comentarles las cositas que tienen que traer si ustedes quieren hacer esta ruta. Bueno, como les comenté anteriormente, zapatos que se puedan mojar. ¿Ok? Porque todo el camino de verdad nos metemos en charcos. Ya lo han visto, ya lo han comprobado. Obviamente, la ropa de cambio. Traer todo en bolsitas. Primero, por si llueve. Y segundo, porque bueno, ajá. Llegan puntos en donde los tramos que pasamos, el río nos llega incluso más arriba de la cintura. Así que lo más probable es que hasta los bolsos se mojen. Así que tengan eso en cuenta. Obviamente, sus comidas. Venirse bien desayunados. Traerse su almuerzo. Su comida de camino. Y ya. Eso es básicamente. Siempre. ¡Gracias! Y en este punto del camino llegamos a Las Madamas, esta parte que le dicen Las Madamas, como pueden ver es un pozo bastante grande y es profundo por lo visto, con dos cascaditas muy bonitas, muy hermosas. Aquí no vamos a hacer parada todavía, vamos a continuar el camino hasta Cascada Paraíso y de regreso sí nos vamos a quedar aquí un ratico, echarnos un chapuzón y bueno nada, ahorita vi que se lanzó de allá arriba, mirad de esa punta que hay allá, me echamos. Y yo dije, lo siento, yo sé que yo me arriesgo, soy aventurera, que yo venzo mis miedos, pero todavía no llego a un punto tan alto como ese. Vamos por partes, vamos por escalones, no, 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 no lo voy a hacer, no. En este punto del camino, después que pasamos Las Madamas, tenemos que pasar por un tramo bastante empinadito, hay que tener bastante cuidado acá y no sé qué tan largo sea, vamos a ver. Lo bueno es que en estos tramos hay cuerditas que ya están aquí fijas pues y te puedes ayudar con ellas, pero igualito que tener cuidado, yo no me fío, no me confío, no vaya a ser que una cuerda esa ya esté sentida y pácata, es tremendo mamonazo. Y no caminamos ni cinco minutitos y ya llegamos a, después de Las Madamas, a nuestra siguiente parada. Espero aquí sin quedarnos un ratico, esto que estoy viendo, wow, es una belleza por las formaciones rocosas. Esto es lo que le llaman Salto El Cañón. Quiero que vean esto. Ya me quité todo porque es que yo necesito meterme acá, esto es demasiado majestuoso, miren esta caída de agua, que desde que tal no te has acercado y ya sientes así como la jovina en la cara, ¡qué rico! De verdad ustedes no tienen idea lo que estoy sintiendo en este momento. Soy que la naturaleza, de verdad es que es una cosa, wow, brutal, indescribible. ¡Qué majestuoso, que imponente! Acabamos ya de terminar nuestra pequeña paradita en el Salto El Cañón, eso me parece que de verdad es un espectáculo de paradas. ¡Qué caída de agua tan increíble, tan imponente! Las formaciones rocosas que hay a los lados. ¡Wow, no! De verdad, qué belleza. Son como aproximadamente unos 15 metros de caída de agua, aproximadamente, pero de verdad que, qué rico, vale la pena. Ahorita nos está cayendo un palo de agua. Y ya estamos cerquita de nuestro destino final, que es Cascada Paraíso. Ya lo que tenemos es que subir este tramo y llegamos. Ahora sí mi gente, llegamos a nuestro destino final. Se los presento a Cascada Paraíso. Ahora yo quiero que ustedes me den su opinión, por supuesto, y me dejen en los comentarios qué tal les parece este lugar. A mí me parece maravilloso, me gusta. Aunque mi parte favorita de la ruta, ya que llegamos al destino final, les puedo decir que sigue siendo la parte del Salto El Cañón. Me parece que, wow, es demasiado imponente. Esta caída de agua también es alta, también es alta, obviamente. El agua no es tan fría. Aunque no lo crean, me he metido en ríos más fríos que es. Yo quiero ir para allá, para poder hacer una toma bien chévere y también para tomarme mi fotito. Muy rico el chapuzón, muy rica el agua. Pero hay hambre. Hay hambre en el... Entonces, bueno, esta que está aquí, obviamente, se viene preparadita. Pancito. Con perico. Está haciendo peridito. Aquí es donde estoy temblando. Pero no, divino, de verdad. Divino. Qué rico este destino. Y relativamente, la ruta me parece que está... Fue corta. Realmente fue corta. No fue tan exigente. Uno que otro tramos que sí, sí lo eran, eran exigentes, pero no era para tanto. O sea, son tramos pequeños. O sea, son tramos muy cortos. Pero, pero a pelo, piano, piano, ya llega. Nada, como un café recién coladito. Y bueno, ya nos toca ya regresarnos. Y justamente cuando sale el sol nos toca devolvernos. Porque apenas fue que salió el solecito rico, así como para meter... ¡Ay! Lo callé. Pero bueno, toca regresarse. Y de regreso sí vamos a hacer una pequeña parada. Así que me caigo. La última parada que vamos a hacer antes de irnos a nuestras casas va a ser en Las Madamas. Para echarnos un bañito. Yo me estoy quedando sin pila. Y de paso estoy perdida porque el grupo me dejó. ¿Quién dijo que no se puede viajar y hacer algo bien chévere y conocer sitios espectaculares baratos? Por 4 dólares, que es la guiatura. ¿Conoces todo esto maravilloso? Y cerquita de Caracas. O sea, ¿qué más quieren? Esto es una belleza. Hacer montaña es lo mejor, definitivamente. ¡You too! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no! ¡Señor Agriculture! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! Bueno mi gente, hemos llegado ya al final de este video La verdad es que yo esta ruta me la vacilé un montón Me encantó Y mi parte favorita de todo Realmente fue la parte del cañón El salto del cañón Correcto Pero bueno, ustedes ya saben que esta ruta pues la hice con Mochileros Venezuela En este caso con Carlos que es el CEO de la operadora turística Y yo quiero que pues les diga las redes sociales acá los suscriptores Y al mismo tiempo más o menos por encimita hables un poco de las rutas que tú haces Mira nosotros usualmente nos gusta más el turismo de aventura Como es el caso de la montaña, las rutas de senderos Prácticamente estamos en el Guaraira Repano Desde Cotiza hasta acá, hasta Guarenas Guatires Y dense la oportunidad de hacer este tipo de recorridos que les va a gustar O sea imagínate, nada más con tu narrativa Sabes que la gente le llama la atención Y esta ruta es muy sabrosa porque te bañas en cada uno de los pozos que tenemos La Llovizna, Salto del Cañón, Las Madamas, Cascada Paraíso Así que síganos por nuestras redes sociales como Mochileros Venezuela Es un oso frontino muy típico de Mérida Y si quieren hacer Mérida, bueno también tenemos ese tipo de planes O sea tienes rutas para todos los niveles de exigencia también Hasta Roraima, el que quiera ir a Roraima también organizamos ese tipo de experiencias Que les va a encantar, Roraima es un paraíso Venezuela es un país multiverso Así es, no, no me cabe duda, no me cabe duda Y eso es buenísimo que lo digas porque yo me imagino que a lo mejor Mucha gente que nos está viendo de pronto está interesada Pero oye yo te quiero hacer una pregunta Carlos Porque el nombre Mochileros Venezuela a mí me llama muchísimo la atención O sea tus rutas son todas tipo mochileros o tienes rutas tipo full day también Prácticamente nos hemos casado con el concepto de Mochileros Venezuela Viajes a bajo costo Porque esa es la idea, que la gente que haga viajes de tipo mochilero Sean a bajo costo Y este es el tipo de actividades comparadas con otro grupo No es por señalar ni nada Pero creemos en el tema de que los precios pueden ser un poquito más accesibles Para todo el público Pero eso sí, evidentemente hay que tener una preparación Por eso tenemos otro grupo Que es el Centro Curcionista Venezuela Donde hacemos entrenamiento para las personas que quieran iniciar Si eres de esa persona que no hay incursión a la montaña El Centro Curcionista está abocado a eso Para las personas que quieran iniciar Y el próximo año, en Enero, comenzamos otro proceso de formación Y un detallito, este 9 de Diciembre Si este video lo están viendo Anímense para el festival que tenemos en la Facultad de Fases En el Auditorio Naranja 3 dólares y te puedes ganar muchos premios Pero aparte de los premios Es el proceso de las ponencias Que son muy, muy educativas Y de conciencia ecológica Que es lo que estamos buscando Me consta, me consta porque yo voy a estar allí, por cierto Y las ponencias son demasiado interesantes Porque se va a hablar de todo De ecología, de flora, de fauna De espeleología Correcto O sea, realmente el conocimiento Y las cosas que uno puede aprender En este festival internacional del turismo Van a ser geniales Así que los invito Compra tu ticket Además, súper económico Que son 3 dólares 3 dólares no es nada Para todo el conocimiento que se va a adquirir allá Así que la invitación es para ustedes No me queda más que decirles Que si este video les gustó Dejen su like No olviden dejar su comentario De que tal les pareció esta ruta Y por supuesto Si les cae bien Suscríbanse al canal Que es totalmente gratis Nos vemos en una próxima aventura Por mi país Venezuela ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!